Buenas tardes, presidente. ¿Me escucha? Sí, diputado. Lo escuchamos perfectamente. Bueno, primero, con una profunda tristeza, ver que no se puede tratar este expediente porque el rechazo fue porque es un acto de gobierno, cuando verdaderamente es un hecho político que va a transformar culturalmente a todo un pueblo humilde y trabajador como es el pueblo de José C. Paz. Mire, señor presidente, si usted me permite contarle que José C. Paz es un pueblo donde viven casi 400.000 almas. Es un pueblo que nació cuando se dividió el viejo general Sarmiento por más de 7.500 calles de tierra, con una delegación municipal que no podía hacer frente a ninguna necesidad que tenía cualquier vecino. Quiero contarle también, señor presidente, que José C. Paz no tenía ni siquiera un cementerio donde podía enterrar a los familiares más cercanos. Por eso, el pueblo de José C. Paz no piensa como la exgobernadora que decía que de las familias más humildes, las familias más pobres, nunca iban a llegar a la universidad. Por eso, en el año 2013 se construyó un edificio donde hoy funciona la actual Universidad Nacional de José C. Paz, donde han pasado más de 30.000 alumnos, donde muchos, o en totalidad de los que ya se recibieron, son de la primera generación que pueden estudiar en una universidad. Por eso, prefiero pensar como el periodista curar, donde se decía que el mayor acto de rebeldía que podía tener un pobre era acceder a la educación. Por eso, en el año 2003 se construyó este edificio donde hoy funciona la Unpaz, donde estudian, como dije anteriormente, más de 30.000 alumnos. Se construyó en una época muy difícil. Por eso, quiero hacer mención a la construcción de la Facultad de Medicina, señor Presidente. Esta facultad que se empezó a construir, ¿sabe por qué, señor Presidente? Porque en el año 2015, en José C. Paz se construyeron 8 edificios donde funcionan hospitales hoy, con gran esfuerzo de toda la comuna, hecho por la constructora municipal, todos los empleados municipales y con fondos municipales. ¿Y saben qué pasó, señor Presidente? No encontrábamos médicos. Porque hoy todos los que están en sus municipios, los diputados que trabajan todos los días en sus municipios, saben que faltan médicos en la Argentina. Porque más del 40% de los médicos que hoy tiene el sistema de salud de José C. Paz son extranjeros. Y nosotros sabemos lo que cuesta estudiar la carrera de medicina. Por eso, con gran esfuerzo se decidió construir el edificio de la Facultad de Medicina que va a funcionar en José C. Paz y que se va a estar inaugurando en el mes de diciembre. Creo que todos nosotros tenemos la obligación de reconocer el esfuerzo de un municipio que encabeza el Intendente Mario Vici, pero quiero que sea el reconocimiento para cada obrero que trabajó en esa construcción. Mire, señor Presidente, ese edificio tiene más de 33.000 metros cuadrados de construcción. Ese edificio tiene más de 100 aulas. Ese edificio va a ser la salida para todo un pueblo que hoy, lamentablemente después de esta pandemia, queda prácticamente sin esperanzas. Seguramente tanto el Gobierno Nacional como el Gobierno Municipal como el Gobierno Provincial hace esfuerzo día a día y créanme que la situación acá en los barrios se pone cada vez más difícil. Por eso, pedirle también a la oposición que en vez de seguir cuestionando, propongan alternativas y nos ayuden a gobernar porque la situación es cada vez más difícil de sacar adelante. Y me quiero quedar, señor Presidente, con una frase de Juan que el otro día recorriendo la obra me dijo con mucha alegría, me llamó la atención y le pregunto, Juan, ¿estás contento? Porque tenés trabajo, porque en este momento difícil podés estar construyendo este edificio. Y ¿saben lo que me contestó Juan, señor Presidente? Me contestó que está muy contento porque ahí iba a estudiar su nieto, porque de ahí iba a salir el primer médico de la familia. Por eso, me parece, señor Presidente, y vuelvo a repetir lo que dije en un comienzo, esto no es un acto de gobierno solamente. Esto es un hecho político que va a revolucionar culturalmente a todo el pueblo de José C. Paz. Por eso, quiero invitarlos a cada uno de ustedes a que el día de la inauguración nos acompañen y que vengan y comprueben con sus ojos que todo lo que estamos diciendo hoy acá en esta sesión virtual es una realidad. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias.